Camilo, por favor, Camilo Comer chile habanero no es nada en comparación a echárselo en los ojos Ya siento el cuerpo mexicano, amigo ¿Qué pasa si así estoy yo? Me haces demasiado, weón Y me haces la cara Hola, ¿qué están todos? Aquí está Top Stream y bienvenidos a un nuevo reto Gente, en esta ocasión vamos a hacer algo bien brutal Mi amigo Douglas está muy ansioso, está aburrido Está aburrido hoy Me entiendo, Camilo, yo lo veo muy tranquilo Ya me dio miedo Ya me vano procesando la información Vamos a comer el chile habanero Uno de los chiles más picantes del mundo Yo quiero ver esto, estoy ansioso, aunque sé que voy a sufrir mucho Los quiero ver sufrir a ellos y sé que es algo que ustedes también quieren ver Acabo de aclarar que fueron traídos directamente desde México Una de las cosas más brutales que va a haber en este reto es El que primero tome leche va a tener una penitencia ¿Y cuál es esa penitencia? La penitencia es que... ¿Qué? ¿Cuál es la penitencia? ¡Idiós! ¡Ah, ya! La penitencia es que el que pierda va a tener que subir una foto vestido de mujer a Instagram Y dejarla por lo menos una semana Ojo, el primero que tome leche ya después de eso pueden tomar leche Tiene que masticarlo ¡Masticarlo! ¡Masticarlo! ¡Escucho animal! No lo mastique de una pierde Esto es el real team y no siendo más Comencemos Vamos a elegir nuestros chiles Cada quien va a elegir Yo puedo probar ¡A ver! ¡Vamos Alejo! ¡Vamos Alejo! Elige el que quiera O conste que el dijo Conste que el quiere parar ¿Listo? Listo Uno, dos, tres ¡Uy Alejo mucho! ¡Duro, duro! ¡Duro! ¡Ay! ¡Mastique, mastique! ¡Eso! ¡Mastique! ¡Ya, tranquilo! No, él es tranquilo Él es una persona fría ¡Ay! 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 ¡Dios! ¡Ay! ¡Dios! ¡Ay! ¡Dios! ¿En serio? ¿En serio? Seguía así No me hubiera tan feo ¡Ay no! Usted lo estafaron con esa madre Me estafaron con estos chiles habaneros ¿Qué va Alejo? ¿No le pica? Allá le pico ¡Ay! Es que eso tiene un efecto ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Puta, gale! ¡Emocioné, maric! ¡Toma leche, toma leche! ¡Toma leche, toma leche! Manténgala en la boca ¡Manténgala ahí en la boca! ¡Respire! Manténgala ahí en la boca ¡No! Dejemos estos dos vasos acá Este va a ser un dolor muerto Con la leche ¿Qué va Alejo? ¿Qué le va? ¡No le sienta, Alejo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Mírale los ojos! ¡Viva esta que yo! Es que Alejo es un berraquito No, Alejo es un ser muy inexpresivo Aparte que es muy fuerte Parece que no le estuviera doliendo Pero sé que le está ardiendo mucho ¡Ja, ja, ja! Alejo está desesperado ¡Ja, ja, ja! 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 Es que es desesperante Elijan sus chiles, amigos Douglas ¿Listo? Te no me... Le coge más chiquito el idiota Bien, no importa Es cualquier chile Usted Esto huele horrible, men No, yo también voy a coger uno chiquito Huele a pepueca Va a coger Exacto Huele a pies Qué miedo, men Este Huele a... Es que estos grandes ya son mucho nivel Y yo no soy medicano, men Es este Somos colombianos ¡Uno, no, 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 no ¡Dos, tres! ¡Mastiquen! ¡Mastiquen! ¡Vamos! ¡Mastiquen, idiota! ¡Ah! ¡Una bien! ¡Ya, voles! ¡Pancayı, huaputame! ¡Pancay, huaputame! Pero... Tienes que aguantarlo, infácil Tienes que aguantarlo No tomes lo que No tomes lo que el brazo No tomes lo que, me lo que Me lo que, me lo que No se es loco Ay, me lo que No se es loco Ay, tome leche, Camilo Ay, Camilo Tome leche, ay Toma leche, Camilo Oigan, me saqué de la cámara Me voy a sacar de acá Toma leche, Camilo Ay, me voy a empalpitar la lengua Yo tengo en el ojo Ay, Camilo, por favor Camilo, marica, en serio Tome leche, viejo Toma leche, Camilo ¿Qué tal tu leche? Estoy llorando Ay, hue puta Marica, duele mucho Camilo, por favor Tome leche, Camilo Mi ojo Tome leche y pierna Que tiene que perder No, Camilo, no Mi ojo Douglas me escupió en el ojo Una semana Amámenlo No, no se vale No se vale Así decían en el video Que usted hizo el video pasado Eso no se vale Eso me está Y entre más lagrimeo Más me arde Usted le hincho la boca A usted también Los ojos No Tiene leche Leche Tiene leche Si me echo en los ojos Vale No Men, yo estoy en desventaja acá Porque me escupió en los ojos Usted me escupió aquí en los ojos Mi respeto es para todos los que comen esto Y lo resisten Y les gusta Ya, ya Siento los oídos tapados No se vale Si yo me echo en la cara Perdió Si le cae en la boca así Le voy a echar Vean, Camilo Si pierdo la pelita Si a ustedes Echan en los ojos ¿Y por qué? Porque yo tengo en los ojos ¿Quién dice? Yo Ya, ya Ya, ya Eso me trae recuerdo Eso no sirve Eso tenía piedra Eso tenía piedra ¿Y por qué le pasara el arco? Ya, ya 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 No Tato, Tato Tato Ya les dije Si ustedes pierden Se echan chile en los ojos A mí me echaron chile en los ojos No me vale Esto arde mucho Usted ya les quito la picazón Y a mí me sigue Pero todavía arde Pero ya Ya tiene la leche en la cara Es perellota Eso Eso, háganle, háganle Por favor Es refrescal Uy, men Uy, no, men En serio O sea, comer chile habanero No es nada en comparación A echárselo en los ojos Men, siento esto hinchado O sea, hinchado no Caliente esto acá Siento esto acá caliente Y los ojos, men Me arden mucho Sí los tengo rojos Como Itachi Ushiga Vamos a ponerlo suave ¿Cuál usted? Ya que él tiene en los ojos Vamos a intentar ser el real team Un team diferente No, no, Camilo Un team de machos No, Camilo, no, Camilo Nos comemos el último mordisco El que primero lo escupa O el que primero tome leche Ya no hay leche El que primero lo escupa Pierde Como los machos No, eso le pasa por escupir Mi idiota Eso no estaba en el reto ¿Listo? 3 2 1 Mastiquen Mastiquen No, no salga del plano pues hijo Mastiquen Rico Pan, pan Procesadito El que primero lo escupa Sube la foto a Instagram Porque pierde Hágale que este fue eso bueno Esto es duelo de titanes Mirándose fijamente A los ojos Así sea Eso Se quitó las gafas Eso es de Yo y usted Me dejame matar un pedajo Esos problemas suyos amigo Vamos El que primero lo escupa Pierde Fuerte, ¿no? Fuerte No, no Estaba aviando Estaba aviando Me escupió Me escupió Me escupió En el ojo Me escupió Ay no Me escupió primero En el ojo En el ojo En el ojo Ay marica Suéste mucho en el ojo No Perdió Ay no Ay no Echa Me suena el ojo No caigan eso Me duele mucho ¿Para dónde vas? Venga ¿Qué le pasó? Duele mucho Ya siento Ya siento el poder mexicano amigo Douglas no Téngala en la boca Ya está botando hasta por la nariz Téngala en la boca No la escupa Y trague a poquiticos Diga Qué rico el poder mexicano Ya Dulce Dulce Azúcar Eso es mucha azúcar ¿Cómo vamos? Cuando Douglas escupió Me cayó en el ojo Ah o sea que prácticamente Me escupió a los dos Douglas es bueno Escupiendo por lo que veo Le sirve de consuelo Douglas está sufriendo Sufriendo como nunca En serio Está sufriendo Está en el tanque pegado Allá echando de cocodos Y agua en la boca ¿Qué pasa si esto y yo Me hace masclado weón? Y me haces la cara Sí Se acabó la leche ¿Cierto? Sí Allá está comiendo hasta mayonesa Máqueles Se me hinchó todo esto No sé si se nota Si se alcanza a ver aquí Douglas está muy desesperado Abajo echándose de agua Camilo también está aquí Muy desesperado Está metiendo la cabeza En ese baño Douglas Miren el baño está mal En serio Se está metiendo la cara Y Douglas Métala 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 que eso sirve Usted sabía que usted puede Llorar bajo el agua 30 minutos Pero solo una vez en la vida Douglas Yo tengo los ojos dormidos Mire mi cara Mire mi cara Douglas La tengo hinchada Por su culpa Idiota Fue entretenido hacer este video Bueno para mí no fue Tan entretenido Pero para yo sí Viva la amistad Douglas Un día de esto Me voy a desquitar Viva la amistad Viva el real team Viva el real team Viva el mafe Acá aparece un caral Ahí pone un 25 Y mientras va tanto Van aparecen los caralos Viva una burra Rin Rin Yo me reventé Yo me reventé Yo me hice un tremendo Yo me reventé Cargada de chocolate María María Yo por qué no me hice esa canción No No